Es que de hace nada vimos un video de Cosmos TV 10 países con curiosidades que no habías escuchado A ver Ili, gracias 10 países con curiosidades que no habías escuchado A ver Número 10 La calle más pequeña del mundo ¿Sabías que Escocia tiene la calle más pequeña del mundo? Evenacer Place mide apenas 2.6 metros de largo Aquí no circulan autos De hecho para muchos no es más que una intersección Lo más curioso de todo es que esos 2 metros de calle Pertenecen a un edificio emblemático de la ciudad Al Mackey's Hotel En el año 1883 el empresario Alexander Sinclair Mandó construir el hotel El alcalde de la época al ver la forma inusual del edificio Decidió que la entrada tendría su propia calle En la fachada exterior se encuentra el único número de toda la calle El 1 La isla de Palaos es un pequeño país de la Micronesia Que durante el 2007 presentó una moneda conmemorativa Del 150 aniversario de la aparición de la Virgen Lo curioso es que esta tiene un tubito de vidrio lleno de agua bendita Proveniente de la gruta de Lourdes en Francia La moneda es equivalente a 5 dólares Pesa 25 gramos y mide 38.6 milímetros de diámetro Solo se hicieron 5 mil A la verga, oye, esa moneda está súper curiosa, eh Hora de mamada Número 8 El velocista de Samoa Trevor, la tortuga misipeca, es conocido como el velocista más lento de la historia Originalmente pensaba competir en lanzamiento de peso Pero unos cambios de último momento no le permitieron participar en esta disciplina Para no quedarse fuera de la competencia, se inscribe en la carrera de 100 metros ¿Por qué la federación de su país lo dejó hacer esto? Es todo un misterio Ya que con sus 133 kilogramos de peso Trevor no tenía ni tiene el físico para ser un velocista Al llegar el día de la competencia, esto fue lo que ocurrió No fue sorpresa que llegara en último lugar Registrando un tiempo de 14.28 Más de 4 segundos detrás del ganador Número 7 En Gambia botan con canicas Los ciudadanos de este país eligen a sus gobernantes mediante canicas Una gran parte de los habitantes de este país no sabe leer ni escribir Por lo que para ahorrarse problemas y dinero El estado le da a cada uno de los ciudadanos una canica La cual depositan en un contenedor con el partido o candidato de su elección De esta forma los votos son más fáciles de contar Y las personas que no saben leer pueden votar de manera intuitiva Está bien Número 6 El restaurante más antiguo del mundo En el año 803 en la abadía de St. Peter en Salzburgo, Austria Se abrió una pequeña casa de comidas para dar servicio a los visitantes Era discreta y modesta Hoy más de 1200 años después El restaurante St. Peter's Sips Culinarium sigue en pie Y aunque muy cambiado Continúa en funcionamiento Y tiene el honor de ser el más antiguo de todo el mundo A la virga Número 5 No hay señales de alto en París ¿Puedes creer que a lo largo de sus más de 6000 calles No hay ni una señal de alto en este país? Sí existen señales de precaución en los cruces Pero ninguna que señale el alto total ¿Por? Raro, ¿no lo crees? Los automóviles no se detienen por completo en ninguna intersección Que no tenga semáforos Ya que es bien sabido que el que circula por la derecha Siempre tiene la preferencia Aunque esto no siempre fue así Según un informe de la policía de París La ciudad tenía una señal de alto en un punto Sí, solo una Un octágono rojo que decía Stop Y se encontraba la salida de una construcción Cuando la construcción vio su fin También lo hizo la señal Dejando a París una vez más sin señales de alto Pero no entiendo por qué Número 4 El cajero automático a mayor altitud El cajero automático más elevado del mundo está en Pakistán Se encuentra a 4.693 metros de altura Y opera desde el 2016 Me consta Literalmente se encuentra en medio de la nada Rodeado de montañas nevadas En la frontera entre China y Pakistán ¿Para qué lo quieren ahí? No tengo idea Tal vez solo para ser propietarios del récord Guinness del mundo Número 3 En Dinamarca si no estás casado a tus 25 años Te bañan con canela el día de tu cumpleaños En el siglo XVIII la mayoría de la gente ya estaba casada Tenía muchos hijos Y era considerada prácticamente un anciano al cumplir esta edad Si bien los tiempos han cambiado mucho Hoy en día no muchas personas contraen Cerratrol, un saludito Vaya, muchos ya ni lo hacen Otro pareja tienen Esta extraña condición es una referencia a los comerciantes De especies de aquel entonces Quienes debían permanecer solteros Debido a sus constantes viajes de negocios Por muy loco que parezca Esta tradición aún se practica en este país Número 2 Un país que vive del internet El diminuto país de Tuvalu Uno de los cuatro países que forman la Polinesia Encontró la forma perfecta de hacer dinero Aparte del turismo Uno de cada 12 dólares que ingresan a sus arcas públicas Provienen directamente de internet Más específicamente del dominio geográfico Que la Unión Internacional de Telecomunicaciones Le concedió en 1996 Los.tv Y no es que la gente quiera tener un dominio de este país Sino que coincidentemente Es usado por las marcas Para representar la palabra Televisión Es más Si no fuera porque alguien más se nos adelantó Este canal podría tener una página de internet Con la dirección www.express.tv Hola Juan Tengo muchas ideas para ti Y para la comunidad Los búlgaros asienten y niegan al revés Que el resto del mundo En Bulgaria Mueven la cabeza de arriba a abajo Para decir no Y de lado a lado para decir sí Esta curiosa costumbre Viene de la época del dominio otomano Cuando los turcos conquistaron Bulgaria Y exigían que los búlgaros Renunciaran a su fe cristiana Se dice que les ponían una espada en la garganta Y les preguntaban ¿Aceptas a Allah como tu dios? Para salvar su pescuezo Sin renunciar a sus creencias Los búlgaros Muy avispados ellos Decían que sí Mientras por dentro Se repetían que no Esto es todo por hoy Si quieres ver más datos curiosos Aquí te dejamos un par Una mierda del último La verdad Una mierda